Ayer entre mis sábanas te hice el amor Y todavía no toco el suelo Todavía siento que huelo Dejaste tu aroma en mi cama Solo me conformo a tocar tu piel Solo me conformo que tú te vies Solo me conformo, golpearte de la mano Camino por la playa a ver el atardecer Tú te pones caliente Yo hoy tengo la suerte De tener de frente Una mujer como tú en mi cama Tú te pones caliente Yo hoy tengo la suerte De tener de frente Una mujer como tú en mi cama ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Qué me están diciendo? Esa mirada lentamente me está consumiendo A ti tu arrojo de tus labios siempre quiero más Esa manzana prohibida que me hace pecar Si, si estar en mi cama es lo que más te gusta a ti Devorarte parte por parte Házmelo así A yo le gusta escuchar música de vela Mientras lo hacemos en la cama es pura candela Fuego que quema Dice la vela Tú te pones caliente Yo hoy tengo la suerte De tener de frente Una mujer como tú en mi cama Tú te pones caliente Yo hoy tengo la suerte De tener de frente Una mujer como tú en mi cama Lentamente acariciarte y provocarte Cumplir con tus deseos que solo ves en tus sueños Robarle tu veneno que me hace volar hasta el cielo Como una estrella fugaz perdido en tu universo Como si fuera la última escena El pecado del hombre, el mismo cuento de Eva Marilyn Monroe, seductora hechicera Señor Jesucristo, ayúdame con esta nena Ayer entre mis sábanas te hice el amor Y todavía no toco el suelo Todavía siento que huelo Dejaste tu aroma en mi cama Solo me conformo a tocar tu piel Solo me conformo que tú te dé Solo me conformo a aguantarte de la mano Caminar por la playa a ver el atardecer Tú te pones caliente Yo hoy tengo la suerte De tener de frente Una mujer como tú en mi cama Tú, 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 tú te pones caliente Yo hoy tengo la suerte De tener de frente Una mujer como tú en mi cama You know what time it is, homie Dímelo, daddy De la GZ J Balvin, baby Balvinismo You know what time it is, homie Lo Chulito Let go All day, daddy Sky Sky, baby Rompiendo el bajo Ovi Latinos GZ Nego Chulito GZ 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 GZ